Lo que vais a escuchar no es cierto. Cariño, entrando. Siempre que haya paréntesis, corchetes y llaves, el orden para quitarlos es el siguiente. Primero se quitan los paréntesis, segundo se quitan los corchetes y tercero se quitan las llaves. Siempre este es el orden. Primero paréntesis, luego corchetes y luego llaves. ¡Atención! Violamos todo quitando primero las llaves. ¿Cómo? Pues multiplicando por menos todo lo que hay dentro. Tenemos entonces menos 5 más esto, más esto. Por cierto, el signo este más no tiene ningún sentido ahí. ¡Qué horror! Y aquí más 8. Esto menos esto es 3. 3 más. Nuevamente quitamos esto que hay aquí antes del paréntesis. Corchetes a tomar vientos antes del paréntesis. Y ahora por último quitamos los paréntesis. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda 10 menos 5, que es 5. Toma, Jeroma, pastillas de goma. ¡Suscríbete al canal!